Vecinos del barrio Las Chiñas exigen al municipio de Oaxaca de Juárez hasta que la prostitución de sus calles fuera el incremento de inseguridad en la zona. El Estauo desconoció a Miguel Ángel Vázquez como director de la Facultad de Derecho de la UAPJO y proclamó a Miguel Ángel Ramírez como virtual vencedor del pasado proceso electoral. Miguel Ángel Vázquez, director electo de la Facultad de Derecho de la UAPJO, acusó al excandidato Miguel Ángel Ramírez y al Estauo de chantajearlo a cambio de puestos claves en su administración para reconocerlo como director. Alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica Número 248 bloquearon la carretera federal 190 a la altura de Santa Rosa-Panzacola, exigen al gobierno estatal mejoras en infraestructura educativa. Luego de haber visto cómo su pequeña casa se redujo a cenizas, una familia de la colonia Guayo en Santa Cruz-Jocotlán pide ayuda a la población para poder empezar de nuevo. Gracias por ver el video.